Renovación del corazón El museo abrió en 1872. El edificio principal cuenta con una de las galerías de arte más grandes del mundo. Nuestra colección permanente contiene más de dos millones de obras de arte, así como una extensa colección de obras africanas, asiáticas, de Oceanía, bizantinas e islámicas. Ahora entraremos a donde está mi sitio favorito de pintura. ¿Quién sabe qué estilo de arte es este? Impresionismo. ¡Muy bien! Los artistas impresionistas no intentaban pintar imágenes realistas, sino una impresión de lo que ellos veían. Claude Monet decía, trata de olvidar lo que son los objetos que ves, un árbol, una casa, un campo. Solo piensa, esto es un cuadro azul, aquí un pico blanco, aquí una línea amarilla, y píntalo como tú lo ves, de la misma forma y color, hasta que representes tu propia interpretación. Se inspiró en algo hermoso. Pero llevó una vida demasiado tortuosa. Sí, mira todos esos colores atrevidos y movimiento. Se siente tan libre. Podría admirarlo todo el día. Pero no puedo, porque tengo que encontrarme con Dan. ¿Entonces ya le dijiste? No necesito decirle, él debe saberlo. Necesita saber qué es lo que quieres, o te quedarás sola como yo. Ay, siempre dijiste que querías estar sola. No quedarme abandonada. No sabría qué decirle. Solo inicia la conversación y di, cariño, he notado que lo nuestro no está funcionando, y quiero que las cosas cambien. Algo corto, pero honesto. No le digo cariño. ¿Cómo le dices? Le digo Dani. ¿Algún apodo lindo que le digas? Le solía decir Dani. Dani, siento que nos estamos distanciando, y creo que algo debe cambiar. No te es fácil, ¿verdad? No, creo que... No, no, estuvo bien. Pero habla en primera persona y di que necesitas algo. Y mira a sus ojos. Bien. Toma sus manos al decirlo y espera que te pregunte qué necesitas. Bien. Necesito que esto cambie. Quiero que esto cambie. Se voy a irme. Oye, Yus, algo menos. No queremos distracciones. Que pase buenas noches, señorita Doble. Muchas gracias. 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 Buen disparo. Entonces, ¿no sería mala idea pasar desapercibido por un tiempo? ¿Desapercibido? ¿Ante quién? ¿Hay algún problema? No, pero sería mejor que yo manejara las cosas para que las historias coincidan. ¿Por qué no coincidirían? Sí, coincidirán, pero eso causará confusión. Nos debemos separar. Tomarnos un mes. ¿Debería preocuparme? Poco. ¿Confías en mí? Deja que me haga cargo. Por eso estoy... ¿Los números están a nuestro favor? Sí, estaban, pero... ¿Pero qué? Alguien está diciendo que se le ocurrió la idea antes que a nosotros. Hay una pequeña demanda. Cuestión de papeleo. No es nada serio y estoy seguro que saldrá bien. ¿Y si no sale bien? Modificamos el diseño un poco. ¿Y de cuánto dinero hablamos? No hablemos de números. Tuviste un juego difícil. Dijiste que no había riesgo en esto. En todo hay riesgo. Lo sabes. Sin hablar de números, ¿qué tan malo es? Ah, no nos pueden frenar con eso. Ya sabes lo que dicen. Cuando creen que te derrotan, vuelves mucho más fuerte y vences al gigante. No puedo perderlo todo. Ve el lado bueno. Eres joven y tienes todo el tiempo para empezar de nuevo. ¿Con qué? ¿Tienes salud? Me duele el pecho. Tienes una esposa hermosa que te ama. Eso vale más que todo el dinero. Cuando Celia escuchó las noticias, me abandonó. ¿Te dejó por eso? Dijo que no me amaba más. Pero estoy convencido de que fue por lo que pasó con mi cuenta bancaria. Dicen que aquí preparan un buen cordero. No me gusta el cordero. ¿Cómo lo sabes sin probarlo? Puede que te guste. Dani, lo siento, pero siento que nos estamos distanciando. ¿Sabes? Es que lo fácil es alejarse y quiero saber como hacia dónde estamos yendo. ¡Feliz cumpleaños! Vaya, gracias. Muchas gracias. ¿Quieres un poco? Ah, no. Solo que no quiero terminar así. Sabes, ya no pasamos tiempo juntos. Eso hacemos ahora. Es tu cumpleaños. Sí, es cierto. Treinta y cinco. Ya me acerco a los cuarenta. Nos estamos haciendo viejos. ¿Por qué no hacemos algo nuevo? ¿Algo nuevo? Sí, quién sabe qué nos espera, qué aventuras nos esperan. Sí, creo que podríamos ir a Italia o a París. Tal vez a... O a otro lugar donde no hemos ido aún. ¿Sí? Ajá. ¿A dónde? Tomamos un barco en el puerto. Sí, es que no me gustan los barcos. No lo sabrás hasta que lo intentes. No, no me gustan los barcos. Precisamente esa es la idea de una aventura. No quiero subirme a un barco. Está bien. ¿Por qué no visitamos a tus padres? Porque... ¿Qué? Puede ser divertido. Eso no lo harías, porque... Exacto, eso es un cambio total. No estoy lista y mi terapeuta me dijo que debo tomarme mi tiempo y aún me falta un poco. Lamento interrumpir, pero su pago fue rechazado. Ah... No sé por qué no funciona. Le daré esta otra. Aquí está. Lo que intento decir es... Ah... Es que necesito... Quiero que las cosas cambien. Lo siento, pagaré con efectivo. Ah... No, no me alcanza. ¿Tienes un poco de dinero? Diez dólares. Sí, aquí tienes. Gracias. Gracias. Debo ajustar algunas... Ah... Cosas. Hice lo que dijiste y... Él no estaba feliz con lo de cambiar cosas. Te dije que hablaras en primera persona. ¿Y lo hiciste? Ay, no lo sé. Había... Un pastel y una mesera con su pelo. Y él estaba... Hablando de un barco. ¿Dijiste barco? Sí. Esa es su forma de cambiar. Viajar en barco. Pero creí que eso era lo que querías. Eso no lo sé. Solo me gustaría que me viera como... Antes lo hacía. ¿Sabes? Ya no se fija más en mí. ¿Y qué piensas del barco? Ah... Debo irme. Te hablo después. Así. Ambos deben oír esto. Sé lo que dirás. Debemos reducir un poco los gastos. No, no un poco. ¿De qué están hablando? Ya no tienen dinero. Perdón. No entiendo. No tienen más dinero. ¿Qué es lo que dice? Ya lo oíste. ¿Sabías esto? No sé por qué me contrataste. Tú no me escuchas. ¿Por qué no sabía? Estabas ocupada. No quería molestarte. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Vender? Algunas cosas. ¿Vender todo para salir de su deuda? No todo. Les hice una lista. Muebles, barco, ropa, obras de arte. Yo no puedo vender mi arte. Deben tres meses de renta. Los quieren fuera a fin de mes. Tú hiciste esto. Ahora corrígelo. Necesito algo de tiempo para arreglarlo. Creo que podríamos encontrar un hotel y... Esperen. Les dije que no tienen dinero. No hoteles, no servicio a la habitación, no cenascaras, no viajes. Solo lo básico. Nada más. Bien. ¿Ahora qué haremos? Venderemos algunas cosas y estaremos bien. Si venden todo lo que tienen... Podrían pagar hasta las tarjetas de crédito. Bien. Hice un cheque para el museo. ¿Crees que lo hagan válido? No, no lo harán válido. No tenemos fondos. Aunque sí necesitan el dinero para una buena causa. Nosotros también lo necesitamos. Dios me está castigando por ser generosa. Ah, no te está castigando. Solo es una situación mala. ¿Quién nos debe dinero? ¿Qué tal tus primos de Inglaterra? Ah, no. No los he visto por años. ¿Ya le pediste a tus padres? No les has dicho. ¿Por qué no les has dicho? Prácticamente seremos vagabundos. No lo seremos. Podemos vivir en tu casa. Es mi casa. Mis padres me la dieron. Creí que podríamos considerarlo. ¿Sabes que lo hicieron para que nunca te quedaras sin casa? Eres tan inmaduro. Solo no quiero arruinar el momento. Les diremos después. Yo les digo. Bien, yo les digo. Oh, Dani. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Te convertiste en un excelente y exitoso joven. Pero, sobre todo, que te tomes el tiempo para estar con tu familia. Nos sentimos bendecidos. ¿Y nosotros qué? Hoy se trata de Dani. Gracias, mamá. Ay, disculpen. Es que no me siento bien. Deberías ir a verla. Sí. Anne está embarazada. ¿Lo está? Se sintió mal al oler la comida. ¿Por qué se pararía si no fuera por ese motivo? Debe ser eso. ¿Los esperamos? La comida se va a enfriar. No se siente bien, pero dijo que comenzáramos a comer. Ella está bien. ¿Qué tal tú? Soy madre. Es mi sexto sentido. En realidad, no quiero hablarlo enfrente de todos. Bien. No somos cualquiera. Somos tu familia. Además, no te debes avergonzar. Todos hemos pasado por eso. ¿Sabes? Iré a hablar con ella. ¿Estás bien? Sí. Perdón por causarles molestias. Solo quería llorar. Es todo. ¿Sabes? Puede que sean las hormonas, cariño. Solo es que Dan no puede entender que no puedo fingir que todo está bien cuando no es así. Sí. A veces puede ser que sea un poco insensible. Lo sacó de su padre. Solo que no sé si estoy lista para que mi vida cambie. Bueno, habrá muchos sacrificios, pero habrá más beneficios cuando ese par de pequeños ojos te vean por primera vez. ¿Ojos pequeños? Los del bebé. Perdón, ¿cuál bebé? Tu bebé. No, no. No, 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 no hay. No hay bebé. ¿A qué te refieres con eso? ¿Entonces por qué lloras? Dan perdió todo nuestro dinero. Y estamos en bancarrota. ¿Cómo dejaste que esto pasara? Dijiste que no me avergonzara. Estaría bien tener un bebé en casa. No van a tener un bebé. Están en bancarrota. Sí, los bebés salen caros. ¿Qué hiciste? No hice nada. Ese es el problema. ¿Ahora quién es el chico exitoso? Si tan solo me dejaran hablar, les explicaría. Ann quería decir que estamos en una situación difícil que debe ser solucionada rápido para mantener la casa. ¿A qué te refieres? Que necesito un préstamo. O que no necesitas un departamento en un lugar caro. Nuestro asesor dijo que si cubríamos la deuda y manejamos nuestras finanzas, todo... estaría bien. Espera. ¿Le dijiste a un extraño de esto antes que a nosotros? No es un extraño, mamá. Le pago para que se haga cargo de mi dinero. Suena que es un buen trabajo. ¿Entonces un día despertaste sin dinero? No. Hubo gastos, demandas y donaciones. Y ahora solo tenemos una casa que le heredaron los padres a Ann. Ah. Entonces, véndela y ocupa ese dinero para empezar de nuevo. Lo haría, mamá, pero Ann no se siente lista. ¿Cómo está la fundación? No sé nada de la fundación, pero el mercado de bienes raíces está bien. Y si me prestan dinero, se los pagaré en cuanto tenga. Ah. Podría prestarte el dinero. Muchas gracias. No sabes cuánto me alivias. Pero no lo haré. Mamá, podemos perder todo. Te hicimos la vida muy fácil. Ahora te toca aprender la lección. Lo haré. Solo díganme qué lección debo aprender. Tu madre no estaba mal al decir que ya habíamos pasado por ello. Las cosas no siempre fueron fáciles. Pero en algún momento nos dimos cuenta de lo que es importante. No quiero que te tome el mismo tiempo a ti que a mí. Ann y yo estamos bien. No necesitamos pasar por esto. Tu padre tiene razón. No teníamos nada más que a nosotros. Las cosas son diferentes que cuando ustedes eran jóvenes. Ve al cuarto y dile a Ann que todo estará bien. Ella tiene miedo. ¿Quieres que entre y le diga que mientras nos tengamos el uno al otro estaremos bien? ¿Quieres que mamá lo haga? Igual que cuando terminó con Katie Carlson por ti. Alguien debía hacer eso. Pobre niña. No dejaba de llamar ni de llorar. No puedes meterte en todo y arreglarlo tú. Ya estás aprendiendo algo. Deberíamos ayudarlo. Debemos dejarlo crecer. Sí, pero la vida puede ser dura. Dayan, él fue a la escuela privada, luego a Cornell. Ahora vive en uno de los barrios más caros de Nueva York. La vida no ha sido dura para él. Es tiempo de que aprenda. La vida no es niña. Mejor la vida no ha sido dura. Le dije a mi niña. La vida no se osó en el nuestro. Lo jod norms en algún lugar. No hay una vida no. Lo jod Está muy vacía. ¿Te parece vacía? Silenciosa. Ay, polvo. Abriré la ventana. Se siente diferente. Desempacaré mañana. Nos sentiremos en casa. Iré a dormir. Está bien. Subo más tarde. Subo más tarde. ¡Gracias! Me siento como niña jugando a la casita. Ayúdame con esto. ¿Cuántos metros cuadrados mide? Ah, creo que... Bueno, es grande. Bien, pondré que es grande. Sí, ¿cómo? ¿Y sabes cuántas habitaciones y cuántos baños? Bien, cuatro habitaciones y cuatro... ¿cinco? ¿Cinco baños y medio? Ajá. A la gente le gustan las casas grandes. Sí. ¿Sabes qué me gusta? El departamento en Nueva York. ¿Estamos en un lugar abierto, con armarios, con vestidor? Ajá. Sí, en Nueva York puedes ir a cualquier lugar. A los almacenes, restaurantes... Nadie te detiene y puedes hacer lo que quieras. Sí, puedo subirme a mi auto y manejar por mucho tiempo. No voy a poner eso. Cámbialo, debe sonar más atractivo. Casa grande, con jardín y estacionamiento a kilómetros de aquí. ¿Quién no la quisiera habitar? ¿Año de construcción? No sé por qué me estás preguntando eso. La gente suele saber eso. ¿Tú crees? ¿Cuándo se construyó la de tus padres? Mil novecientos... Mil novecientos... Cuatro. Está bien. Debí venir a visitarlos. Estábamos muy ocupados para visitarlos. Además, a ellos les gustaba visitarlos. Necesito tomar unas fotografías. ¿Qué había en esta habitación? ¿Qué? Esta puerta está cerrada. No hay puertas cerradas. Entonces, ¿por qué está cerrada esta habitación? Ah. ¿Habrá algo ahí? Necesitamos la llave. Muy bien. Déjame ver. Ajá. Bien. Gallina. ¿Pasa algo? ¿Qué crees que haya? No lo sé. ¡Guau! Hay mucho vino. ¿Cuánto crees que valga? No sabía que tenían tantas. Solo sé que... Traían una botella cada vez que salían. Son sus recuerdos. ¿Debería traer a alguien para evaluarlo? No lo sé. Hola. Vi las luces anoche. Y solo venía a darte la bienvenida de nuevo. Sí, no estoy de vuelta. Solo vine a vender y organizar unas cosas. Puede que no te acuerdes de mí. Estaba un año antes que tú, Sherry Robbins. Y ella es Estela. Mira eso, qué bien. Ah, te traje una flor. Gracias. Pero Estela le dio un mordisco en el camino. Oh, eso veo. Los viernes en la noche hay juegos de béisbol. Ay, eso es genial. Gracias. Solo voy a... Sabes, tu madre siempre hablaba de ti. ¿En serio? ¿Qué decía? Que no hubieran podido abrir el museo si no fuera por ti. Oh. Bueno. Estoy segura que ellos podrían solos, pero los extraño. Tenemos museos aquí. Sí. Y de seguro los visitaré. Si sabe de alguien que quiera comprar una casa... Espera, ¿venderás la casa? Sí, bueno, Dan y yo vivimos en Nueva York. Claro. Es un lugar hermoso. Bueno, realmente hermoso. Adiós. Una vez por semana. Llámame si necesitas algo. No entiendo por qué no contratamos a un agente. ¿Somos capaces de poner un letrero en el jardín? Sí, lo veo. Alan dijo que al poner el letrero recibió una oferta. ¿Tú crees que alguien compraría una casa sin verla? Pasa a diario. Si lo dices. Así es el mercado. Eso se nota. Sí. Casa colonial en un vecindario tranquilo. Cuatro habitaciones, cinco baños y medio. Ideal para niños. Gran capacidad y armarios muy grandes. Lugar perfecto para una familia. Oh, esto es increíble. Es perfecto. Estamos buscando un lugar, algo grande, para que los niños puedan jugar y divertirse. ¿Tiene hijos? Sí. Uno de cuatro y otro de siete años. Les encantará. Este lugar es perfecto para ellos. Tiene un jardín enorme, pueden construir una casa de árbol. Las escuelas alrededor son las mejores. Creo que me está convenciendo. Le entrega un papel. Y podríamos negociar un mejor precio. Eso crees, sería fantástico. Hola. Hola. ¿Cuándo planean mudarse? Ah, un mes tal vez. Si ustedes quieren, pueden tener fiestas geniales aquí. Sí. Es un buen lugar. La casa es fantástica. ¿Podría saber por qué la venden? Ah, nos estamos mudando. Trabajo. Ah. Nos quedaríamos aquí si pudiéramos. Sí. ¿Qué fue eso? Nadie quiere oír cosas tristes, solo felices. Nada me cuesta mentir. Entonces nos mudamos por trabajo. No dije que nos mudaremos por trabajo. Dije que nos mudamos. Que ojalá sea así y para trabajar. Ajá. La gente estaba viendo mis cosas. Me siento invadida. Primero debemos deshacernos de ellas. ¿Qué? Oye, ya nos hemos deshecho de muchas cosas. Nadie puede vivir aquí con toda tu basura por todas partes. ¿Mi basura? Mi basura. De acuerdo. Mi basura. Aquí hay una caja para almacenar. ¿Ves? Es fácil. No lo necesitas. Y lo puedo llevar a donar. Sí. Puede que estés en lo cierto. Haz lo que quieras con ella. ¿Sabes qué le pasó a mi ropa o a mi cepillo? Ayer estaba vaciando todo y pude haber accidentalmente puesto tus cosas en la caja de donación. Así que hiciste eso. Bien jugado. Buena manera de librar espacio. ¿Tú no lo llevaste para donar? Afortunadamente no. Te salvaste. Creo que aún tengo cepillo de dientes. Ajá. Parece que el letrero no trajo a mucha gente. Necesitamos uno más grande. Hoy hablé con una asesora de bienes raíces y dice que vendrá. ¿A qué te refieres con eso? Una asesora. Me debe un favor y nos dará algunos consejos. ¿Crees que debamos escucharla? Creo que debemos oírla y si no nos convence, solo le damos las gracias. No puedo ganarte, ¿cierto? Bueno, iré por mis cosas. Me gusta. Buen cimiento. Tiene potencial. Podría vender esta casa. Muy fácil. Eso pienso, pero no hemos tenido ofertas. Debemos arreglarla. Cambiarla un poco. La casa está bien. No hay que arreglarla. Debemos pintarla, quitar el papel tapiz. Y esta pared de aquí se tiene que ir. La gente ama los espacios abiertos. Estoy seguro, pero estás hablando de una remodelación grande. Entonces baja el precio. Sustancialmente. Eso no le importará a la persona correcta. Encuéntrala. Sí puedes. El exterior no está mal. Necesita pintura. Pero en cuanto entren a la casa, los perderás. La casa necesita una remodelación. ¿Remodelación? Está fuera de moda. Los candelabros, la alfombra, todo. Es viejo. Son clásicos. Podría venderla, sí, pero por unos cien mil menos. Ah, bueno, muchas gracias por venir. Fue un placer. Tendremos una pequeña plática. Vean las casas nuevas. Esa es su competencia. Bien, gracias. Adiós. ¿Competencia? Ajá. ¿No parece un agente real? No. Es cirujana plástica. No sabe nada. Perfecto. Hola, señor. Carl. Carl. Sí. Dan, mucho gusto. Quiero que nos apoye en las cuestiones cosméticas de toda la casa. Queremos venderla sin invertir tanto, solo refrescarla. Lo primero será quitar ese nicho. Bien. También cambien las escaleras. Igual los barandales. Los candelabros. Sí, 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 sí. Ah. Deben deshacerse de ese papel tapiz y también tendrán que arreglar el baño principal. ¿Solo lo pintaremos? Sí. ¿Crees que si maquillas a tu abuela, saldría con ella? Tienes que hacer primero el trabajo. La pintas después. Ah. Bien, gracias por todo. La analogía. Muy buena, Carl. Está bien. Bien, déjame explicarte lo que planeo. Solo quiero pintura y quizá cambiar los candelabros. Que sea solo eso. Sí. ¿En toda la casa? No, solo en la plata. ¿Sabe cuánto mide el terreno? No. Bien, voy a tomar medidas. Sí, claro. Perfecto. ¿Sabes dónde pusimos el...? Ah. ¿Qué decía? ¿Dónde puse qué? ¿Dónde...? ¿Acabaste? Bueno, muchas gracias. Te acompaño. ¿Por qué hiciste eso? ¿Se veía... eficiente? A mí no me pareció tan... profesional y eficiente. Creo que tienes razón. Mantendré los cambios mínimos y que los compradores... cambien lo que quieran. Ah, es más de lo que esperaba gastar, pero está bien. ¿Cuándo empezamos? Eso es el depósito y no puedo hasta dentro de ocho semanas. Así que cuando esté listo, me llama y... agendamos una cita. Muy bien, muchas gracias. Hola. Hola. Adelante. Gracias. ¿Ese es bueno? Muy caro. ¿Por qué es tan difícil? ¿Has visto a miles de contratistas? ¿Y ninguno te convence? ¿Por qué no nos quedamos con el último? Puede empezar dentro de dos meses. Estoy segura que esperará tu llamada. ¿Eso crees? Sí, se veía muy profesional. Yo puedo pintar mi propia casa. Quisiera ver eso. Solo consigo un par de cubetas de pintura... y nos ahorramos lo que cobrarían los contratistas. Tú lo dijiste. Puedo pintar mi propia casa. ¿Desde cuándo es tuya? Tú pintas tu mitad. Yo pinto la mía. No es buena idea. Se llamaslo tú mismo por una razón. Porque es fácil hacerlo. Llamábamos a mantenimiento para cambiar una bombilla. No significa que no podamos hacerlo. Justo eso es lo que significa. ¿Papas? Solo debemos planearlo. Es como una empresa, ¿de acuerdo? Descripción de los trabajos, horarios y misiones asignadas. Bien. Si aceptara hacer eso, yo debería estar a cargo del diseño. Ya sabes, por razones obvias. Es duro, pero está bien. Tú te haces cargo de eso y yo del presupuesto. Bien. Entonces, la casa. Nuestra meta es... Pintarla. Pintarla. Muy cerca. Bien. Para hacer eso, necesitamos pintar la fachada. Pero para pintar la fechada, tenemos... ¿Qué es la fechada? La fechada. Eso... Tenemos que pintar todo lo de alrededor, porque si no, se vería mal. No creo que se vea mal solo porque tú lo veas mal. ¿En serio? Porque me parece que ahí dice que estoy a cargo de eso. Muy bien, me parece justo. Entonces, um... Debemos arreglar las luces. No todas las luces. Cambiaremos solo las de la... Fechada. Y... Empezaremos con eso. Muy bien. Aparte, estoy a cargo del presupuesto. Lo estás. Quitar el papel tapiz. ¿Qué? ¿Por qué? No lo necesitamos. Es lo único en el presupuesto que no nos cuesta. ¿Y si solo lo cambiamos? ¿Para qué? Solo hay que pintarlo. Bien. ¿Qué haremos con el piso? Es demasiado. Lo dejamos así y que eso lo haga quien lo compre. De acuerdo. Como estamos ahorrando tanto dinero, creo que podríamos remodelar la cocina. Está algo... Si sobra presupuesto y tenemos tiempo, podremos hacer pequeñas mejoras a la cocina. Bien. De acuerdo. ¿Me siento bien con esto? ¿Sí? Hola. ¿Tienes la pintura? Ah, había demasiadas opciones y todas se veían muy opacas con esa luz. ¿Tienes un atomizador? Ah, debajo del lavabo. Guau. Vaya, que has progresado. No encontraba el atomizador. Atomizador. Perfecto. Voy a mojar el tapiz para quitar el pegamento. Es el mismo blanco. ¿Qué? No, no. Son distintos tonos. Todos los veo iguales. Ve lo claro que es este sin tener tanto brillo. Este tiene toques de grises. Este es más brilloso. Pero siento que puede ser muy frío. Y este es calmado, discreto y atractivo. ¿Qué opinas? Mi opinión no importa. ¿La vamos a vender? Eso es lo único que te importa. No te importa la casa. Y lo único que haces es quejarte. Creo que ese era el plan. Venderla y regresar a nuestra vida en Nueva York. Claro. Así que admites que nunca te importó lo que mis padres querían. Ya no estamos hablando de la pintura. Estamos hablando de pintura. ¿Y crees que esto es lo que tus padres querrían? ¿Un blanco brilloso o uno con toques de gris? Es pintura. Solo escoge una. ¿Y qué tal si mezclamos estos dos? ¿Qué opinas? Sí. Genial. ¿Sí? Gracias. ¿Me ayudas a quitar esto? ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? No quiero pintarlo por accidente y que luego me culpes. Esperamos a que se seque y lo traemos de vuelta. ¿Está bien? Bien. Ahora, carga con las piernas, no con tu espalda. De acuerdo. Uno. Dos. Sí. Mucho cuidado. A escalón. Sí. Solo uno a la vez. Ajá. ¿Sí puedes? Sí. Bájalo en el descanso. No quiero que te lastimes. Pero no quiero. ¿Estás segura? Sí. Cárgalo como yo lo hago. Gira. Así. Tienes que girar. Sí. Con cuidado. Sí. Eso es. Ajá. Bajémoslo e intentamos de nuevo. Ay, se atoró. ¿Tú crees? ¿Sólo con el rodillo? Parece lo más sencillo. Es fácil de usar. Se ve cuánto se están divirtiendo. No me puedo concentrar con tanto ruido. ¿Sabes? Ya debimos haber terminado. Alguien se molestó en escribirlo. Por lo menos debería leerlo. Si me lo encuentro, lo invitaría a ayudarnos. Primero hay que asegurarse que la pintura sea líquida. ¿Por qué no nos la darían líquida? Y hay que filtrarlo en este envase. Te ayudo. Sí, sosténlo. Oh, lo siento, lo siento. Por eso movimos el sofá. Ay, lo siento. Dame una de esas toallas. Voy a limpiarte el zapato. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, voy por más toallas. Ah. Lo siento. Tenía razón. Esto es muy fácil. No sé por qué nos sirve. Hay que cambiar el cableado. ¿Por qué no le hablamos a alguien? Es más fácil si lo llevamos al taller. Ten, ve con esto al ático. De acuerdo. Y lo desatornillamos. Sí. ¿Llevas tu teléfono? Ah, sí, lo tengo. Bien. Estoy lista. Genial, yo también. ¿Ves el...? Sí, lo tengo. Y ya estoy en eso. Susténlo. Con cuidado. Ya casi. Estoy listo. Por Dios, ¿por qué no lo tomaste? Desatornillaste el equivocado. Pero hice exactamente lo que pediste. Entonces, no sé por qué el otro candelabro está en el piso. Ah, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Sabes que tiene pegamento, ¿no? Solo debes mojarlo un poco. ¿Pero compraste pegamento? Sí, para el papel tapiz de arriba que se está cayendo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Nunca me haces caso. Pásame esa cosa. Ajá. Rápido, dámela. ¿Puedes con esto? Más lento, más lento. Yo sé hacerlo. Si supieras, lo harías bien. Bien. Oh, guau. ¿Y ahora qué? Oye, ¿no debimos hacerlo nosotros, o sí? ¿Qué? El inodoro no funciona. ¿Qué? ¡No sirve la cadena! ¡No lo necesitamos! ¿Quitar esto? ¡No funciona! ¿Aquí todo bien? ¿Ve todo eso? Por eso no funcionaba. Se va a demorar un poco. ¿Dan? ¡Dan! ¡En el sótano! ¡No puedo más con esto! ¿Con qué? ¿Podrías preocuparte un 15% más por mí que por la colección de vinos? Eso es muy específico. Eso es muy poco. No entiendo qué tiene que ver el vino contigo o con la casa. Es que la venderemos. Traigamos al contratista. Y tomemos unas vacaciones. Nos gastaríamos el dinero. Y con la cava la casa es más valiosa. ¿En serio? ¿Te refieres? ¿Qué haces, Sam? Detente. Muy buen vino, ¿cierto? Muy madura. Bueno, lo mío es tuyo y esa botella costaba más de 200 dólares. Tu accidente nos costó eso. No. ¿Y este? Ajá. No. ¿No? ¿No? ¿An? Este lo sé costoso. Sí, es bastante costoso. ¡An! ¡An! ¿Qué pasaría si... Basta. ¡Basta! ¡No, no, no! Hola, tengo un comprador serio. ¿Su casa aún está disponible? Ah, disponible. Sí, claro. Perfecto. ¿Los podría llevar? Creo que es el lugar perfecto para ellos. ¿Podría llevarlos el fin de semana o el lunes? Estoy segura que les va a encantar. Ah, sí, bueno. Solo hay unas cuantas cosas por terminar. Yo te llamo y agendamos. ¡Genial! ¡Nos vemos! Bien. Creo que tengo un vidrio en la mano. Déjame ver. Lo siento. ¿Cuándo pasó esto? Hace un rato. No. ¿Cuándo pasó esto? Ah. En algún momento, entre que nos quedamos sin dinero y mi mente se hizo ideas. Ya lo creo. Ahora que la casa está peor, ¿crees que la vendamos? Desearía que hubiéramos traído al contratista. El trabajo en casa no es fácil. Ahora lo sé. Di lo mejor de mí, pero no tengo idea de lo que hago. Bueno, tampoco tuviste a la mejor compañera. Y terminaste en un charco de vino en la bodega y con un vidrio en tu mano. lo lamento. También yo. Por todo. Te diré algo. ¿Qué tal si mañana empezamos de cero? Hacemos una lista de todo lo que falta y esta vez lo hacemos juntos. Me parece bien. ¿Y qué había en la fosa séptica? No quieres saberlo. Olía mal. Muy mal. ¿Qué esperabas? Apártate mientras hago esto. ¡Vamos! Ah, fue divertido. Debimos hacerlo antes. Hagámoslo paso a paso. ¿Seguimos con esa pared? Yo pensaba que aquella. Bien, ¿y si ponemos una ventana? ¿Y en lugar de solo una estufa, cocina integral? Y así formaremos un triángulo. ¿Un qué? Sí, el refrigerador, el lavaplatos y la estufa estarían cerca mientras se cocina. ¿Tendríamos que mover el refrigerador? Y necesitamos un nuevo lavaplatos. Está bien. ¿Cambiaremos todos los electrodomésticos? Bueno, no quiero, pero cambiaremos el horno y me sentiría mal de no hacerlo. Definitivamente nos tomará más tiempo. Sí, necesitaremos nuevos muebles. ¿Muebles? Mira, ese es perfecto para la estufa, así nos ahorraríamos dinero. Yo siempre he dicho que la cocina le agrega valor a la casa. Exacto. Vaya, cuántas opciones. ¿Sí necesitamos otro refrigerador? Sí, el nuestro está fuera de moda. Mira, ese prepara café. Ya tenemos una cafetera. Oh, ¿este tiene televisión? No solo es televisión, lo hace todo. Puedes verlo desde cualquier lugar. ¿Para qué verías tu refrigerador? Bueno, por si estás de compra, si no sabes que te hace falta pan o leche, puedes verlo desde tu móvil para comprarlo. Podrías llamarme a mí y te diría qué más traer. Lo sé, pero ahora podrías anotarlo aquí. A mí me gustan los simples, esos que solo enfrían tu comida y no hacen nada más. Solo son electrodomésticos. ¿Acaso tienes 100 años? Se llama tecnología. Primero, refrigerador con internet. Luego, el tostador. Está bien. Sigamos buscando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo espacio para el sillón? ¿Y podemos hacerlo? ¿Qué? ¿Qué? Me gusta este color. Es calmado y brilloso. Es calmado y brilloso. Más les vale apreciar nuestro trabajo. ¿Y si fuéramos nosotros los que se mudarán? ¿Hablas de si no se vende? Sí. Si no se vende, ¿estaría mal? Bueno, ese era el objetivo de la remodelación. Sí, lo sé. La gente puede cambiar de opinión. La gente, pero nosotros no. Gastamos de más porque estaba segura de que íbamos a recuperarlo. Sí, claro, pero ya no estoy tan segura. Lo entiendo. Fue como tomar vacaciones. Nos divertimos. Y la despedida será difícil, pero volveremos a casa y nos daremos cuenta de cuánto la extrañamos. Es que no es la casa, ¿sabes? Somos nosotros. ¿No crees que estemos mejor aquí? Volveremos a casa y todo volverá a la normalidad. Te ocuparás en el trabajo y no habrá tiempo para nosotros. Lamento no poder retirarme. Lo sé, pero sería genial tener opciones. Sí, nuestra única opción es encontrar un precio razonable para los dos. Y si se vende bien, pero si no, veremos qué pasa entonces. Está bien. Se mueve en el mar. Oye, se acaba el tiempo. Tres puntos. Tres no está mal. Sí, estuvo bien. Lo hiciste bien. ¿Cómo vamos? Lo estamos alcanzando. Entonces, ¿ya tienen oferta? Solo curiosos, nada serio. No pueden mudarse, ya están en el equipo. Jeff puede reemplazarlo. Ya hay reemplazo. No me agrada Jeff. Desearía que no la vendieran. El que nos mudemos no significa que no los visitaremos. Sí, debemos separarlos. Bien. Disculpen. Pero en la siguiente. Bien. Así es. Hola, Lisa. Tengo buenas noticias. Tengo una oferta de precio completo por su casa. ¿En serio? Más fuerte, sí. Estuvieron en la demostración antes de la remodelación. ¿Y les gustó? No, la odiaron. Pero la van a demoler. ¿Qué? No la pueden demoler. Pueden hacer lo que ellos quieran. Tienen el dinero para hacerlo. Bueno, no les gustaría volver a verla. Es absolutamente perfecta. No les gusta el diseño de las viejas casas. Espera, ¿por qué? La están pagando muy bien. Y es mucho espacio para una sola casa. En esta le fue muy bien. Es muy buena en este juego. Mira. Iniciaré con los papeles. Y Dan estaré emocionado por la noticia. Sí. Seguro. Bien. Esto es muy difícil. ¿Estás bien? Sí. Solo recordaba cuando era niña y oía a mi mamá que se escabuía por las escaleras para verme jugar con mis primos. Son muy buenos recuerdos. Sí. Tú lo habías dicho. Muy bien. Así se hace. Ahora eres un actor de cine. Sí. Un hombre. Sí. No, casi cerca. No, vive en la edad media. ¿Cómo están? Bien. Bien. Finalmente aceptó vender. Bien por ella. ¿Y qué era tan importante para no decirlo por teléfono? Bueno, pude haberlo hecho, pero no quise. Está bien. ¿Qué querías decirme? Se acabó. La demanda terminó. ¿Ganamos? No. ¿Y me lo querías decir en persona? No es porque perdimos. Es para saber a dónde nos vamos a mover de aquí. Es para que recapacites. Si hubieras sabido todo esto hace meses, hubiera hecho que funcionara, pero perdimos todo. La casa, el barco. Jugaba béisbol los viernes. Eso es temporal. Volverás a vivir en Avenida Madison. De hecho, en un penthouse, pero necesitamos modificar el diseño. Pero no tenemos dinero para contratar a alguien. Debe haber alguna manera. Alguien allá afuera. Solo piensa en la cantidad de gente que está haciendo juntas, buscando inversionistas para sus ideas, sus productos, sus servicios. ¿Por qué nosotros no? No sé tú, pero he puesto mucho en esto como para no verlo progresar. No puedo. Me gustaría. Pero tengo una casa ahora. Me dijeron que si la mejoraba, se iba a vender. Porque nadie la querría como estaba. Y ahora tengo esta casa mejorada que aún nadie quiere. Piénsalo. Habla con Ann. Ann ni siquiera sabe que estoy aquí. Ella quiere que tenga un trabajo estable. ¿Qué está pasando? Quiero acabar con lo que empezamos, pero no sé cómo. Si piensas unos años atrás, cinco o diez años, ¿cómo te hubiera gustado verte ahora? Oye, cariño. Hola. Hablé con Alan. ¿Qué pasó? Si quieres, lo hablamos más en la mañana. ¿Trabajarás de nuevo con él? No lo creo. ¿Por qué? No sé si darle otra oportunidad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que, aunque quisiera que no es así, no lo haré. No va a pasar. Ni siquiera es de pensarlo. Eso es lo que le dije. No me creo que te lo haya preguntado. Olvídate de eso. Yo ya lo hice. Está bien. Puede que cuando vendamos la casa, aunque no sé cuándo pasará eso. ¡Hola! Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Espero que digas que sí vendrás a la recaudación de fondos, porque necesitaré mucha ayuda. No, no es por eso. ¿Recuerdas cuando dijiste que debo decirle lo que quiero? ¿Yo dije eso? Tengo una oferta para la casa, pero no le he dicho porque no quiero venderla. ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la doctora Juliet? No me alcanza para ir con ella, por eso te hablo a ti. ¿Estás segura que soy buena para eso? Hemos invertido cada centavo en nuestras tarjetas en esta casa, pero es hermosa. Deberías venir. Debes decirle, no puedes guardar el secreto. No es un secreto. Es un aviso... ¿Qué estás esperando? No lo sé. Aquel quiera lo mismo que yo. No puedes obligarlo a quedarse solo porque quieres, ¿o sí? ¡No! Dile. La próxima vez te cobraré. Adiós. Ah, es Lisa. Se ve ocupada. No deberíamos molestarla. ¡Hola! 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 Estoy muy contenta de verte. Me gustaría sentarme a conversar con ustedes para aclarar lo que nos falta para terminar el trato. Sí, mira, justo íbamos de salir... Esperen. Pero te llamaré más tarde y... La oferta de la casa. Ya sabes, de lo que hablábamos. Yo quiero revisarlo. ¡Perfecto! Justo voy a mostrar una casa. Llamen a la oficina y hacemos una cita. Bien, nos vemos después. Adiós. Gracias. Ah, había olvidado decirte... Hablemos a la oficina para ver los detalles. ¿Nos llegó una oferta y olvidaste decirme? No es lo que quería, créeme. ¿Es muy baja? No. ¿Es por el precio? No, de hecho siento que le estamos dando barata. Deberíamos subir el precio. Viviremos ahí por siempre. ¿Quieren demoler la casa? Sí, ellos pueden hacer lo que quieran con ella. Eso se hace cuando vendes algo. No puedes decidir qué hacen con ello. Dijiste que no deberíamos venderla a nadie que no la aprecie. Estaba bromeando, es un chiste. No te importa la casa o nosotros, solo quieres volver. ¿Volver a qué? Volver a nuestras vidas, con nuestros amigos. Los amamos. ¿En serio? ¿Sabes algo de ellos desde que nos fuimos? Sí. Alan no cuenta, solo quiere dinero. Son gente ocupada. Sí, sí. Bien, encontraremos mejores amigos. No me escuchas. Nunca me escuchas. ¿Cómo quieres que te escuches si olvidas decirme cosas importantes, como la oferta? Porque sabía que dirías eso y no estoy lista. No estás lista para volver. No estás lista para salir. No entiendo qué quieres. ¿Alguna vez me lo ibas a decir? Claro. Justo iba a hacerlo. Pagaremos las tarjetas y reconsideraré la propuesta de Alan. Estamos resueltos. No sabemos cuándo tendremos otra oferta así de buena. Amarán el lugar. No entiendo por qué quisieran demolerlo y hacer departamentos. No parece una buena inversión. La gente con dinero puede ahorrarlo, pero siempre están las deudas de las tarjetas de crédito. Debemos revaluar la oferta. Eso significa enredarnos con más intereses, deudas y... ¿Sabes? No sé, pensé que el alejarme de aquí inhibiría los sentimientos. Pero entre más tiempo pasamos, se acercan a mí mis memorias. Me hace sentir más apegada a ella. Eso es increíble. Podrías guardar esos recuerdos y llevártelos a donde sea que vayamos. Por ejemplo, en un penthouse. ¿Qué? Son memorias. ¿No es como si realmente estuvieran aquí? Ay, no. No debían llegar tan temprano. Sí, hablaron para avisar que llegarían antes. ¿Y no me dijiste? Creo que se me olvidó. Está bien. No sé cómo podrás abandonar esta cocina. Tendrán que cargarme fuera de aquí. Las cebollas. Amo todo lo que tiene. Madera. Mármol. Ventanas. Claro que quiero quedarme. ¿Cree que la hice así para alguien más? ¿No le has dicho a Dani? Sí, pero está ansioso por volver a Nueva York a su vida de siempre. Anne, esta es tu casa. Lo es. Pero no es solo la casa. Siento que estamos mucho mejor aquí. Anne. Cuando un hombre llega a cierta edad, recapitula lo que ha hecho y lo que ha pasado. Sí, pero Dan aún es joven. Lo sé. Pero teme no completar todo lo que planea. No quiero frenarlo de ninguna manera. Solo creo que de verdad estamos mejor en este lugar. Cariño, sé cuánto significa esta casa para ti. Sí. Pero lo que realmente importa es lo que guardas aquí. Sí, lo sé. Mi niña hermosa. Hagamos la cena. Sí, está bien. Es suficiente, gracias. Pues me dijeron hoy que hay una oferta para la casa. Ah, excelentes noticias. Bueno, no lo creo. Siento que la habitación de arriba sería increíble para un bebé. No podemos crecer, mamá. El plan era arreglarla y venderla. Sí, Dan necesita volver a Manhattan. Ahí está toda su vida. Bueno, los planes pueden cambiar. Danny tiene razón. Una casa tan grande sería aburrida. Pero al final la remodelamos nosotros. Hicieron un gran trabajo. Luz hermosa. Pero no quieren hacerse responsables de una casa tan grande como esta. Por eso existen las rentas para gente como ustedes. ¿Y tu casa qué? Éramos una familia grande, con hijos. Nos gustaba por las escuelas, jardines y amigos. Tenemos amigos. De hecho, buenos amigos aquí. Seguramente ustedes son populares. Sí, creo que a Dan le convendría volver a estar cerca de sus juntas. Serían más productivas. ¿Y tú podrás volver al museo? Sí. Es cierto, iré por un poco más de té. Disculpen. ¿Quieren más café? Yo no, gracias. Vaya, qué excelente actuación. ¿Qué? Espero sepas lo que haces. Pero no puedo decirle a Dan qué hacer. Y yo aún puedo desafiarlo. Oye, no solo se trata de mí. Quiero esto también para ti. Sé que te he decepcionado antes y quiero remediarlo. Dani, no me has decepcionado. Sabía que pasaría esto. ¿Podré volver al trabajo? Está siguiendo a tu corazón. Obviamente, pero debí pensarlo mejor. No quiero que te detengas. Así que aceptemos la oferta de la casa. No, no aceptaremos la oferta. Está bien. Estoy lista. ¿Estás segura? Sí. Está bien. Bueno, hemos decidido... Aceptar la oferta. Bien. ¿Qué dices? Tienes razón. No necesitamos esta casa tan grande para nosotros dos. Oh, pero los jardines. Bueno, Central Park es hermoso. Y no debemos cuidar. Ah, rentar es algo difícil y es caro en este tiempo. Papá, estamos bien. Tenías razón. No debiste hacerme caso. Seguro están cansados. Llevaré sus cosas a la habitación de huéspedes. Bien. Bien. Gracias. Los vemos mañana. Descansen. Vamos, cariño. Solo limpiaré la mesa. Está bien. Te ayudo. Espero estés feliz. No hice nada. Estabas tan seguro. Conozco a mi hijo. Estaba seguro que me callaría. Entonces, ¿por qué no les damos el dinero para que no vendan la casa? No puedo. Ya dije que no lo haría. Admite que estabas mal, te equivocaste y escríbeles el cheque. Alan cree que podemos cambiar el diseño un poco. ¿Por qué necesitan hacerlo? Bueno, como ellos descubrieron la tecnología antes, nosotros debemos cambiar la nuestra. Bueno, pero aún no ocupan el liderazgo de ventas. Al ser una empresa grande, debemos darnos prisa. Bueno, alguien debe necesitarlo. A veces la gente no sabe lo que necesitan y las posibilidades. ¿Y qué tal el precio? Podríamos bajar el precio si lo vendiéramos a masas. Sí, la gente hace todo el tiempo eso con sus diseños. Cambiamos el diseño. Sí. Y lo hacemos barato. Sí. No lo sé. Suena fácil, ¿no? Está bien. Veremos a Lisa mañana para aclarar lo que falta. Bien, está decidido. Veremos dónde rentar cuando vayas allá. Está bien, me parece correcto. Tu papá tiene algo que decirte. Si aún necesitas el dinero, todavía puedo prestártelo. Gracias, papá, pero tenías razón. Necesitamos crecer. Sí. Creo que tenemos todo. Bueno. Está bien. Cuídate mucho. Adiós. Me llamas. Por supuesto. Les aviso cuando lleguemos. Por favor, nos avisen. Gracias por venir. ¿Sabes? Qué bueno que tengamos un plan B. Sí. Hay miles de vinos en la cava de la casa. Aquí es costoso. Oye, podríamos no hablar de dinero. Hoy estamos celebrando. Bien. Bien. ¿Saben qué van a ordenar? Ah, dígame, ¿qué tan elegante es este Grand Cru? El vino Grand Cru es uno de los mejores. Queremos un par de ellos. Gran elección. Disculpe, ¿cuánto nos costará? Dan, no hablaremos de dinero. Tengo curiosidad, hay un par de ellos en la cava. ¿Ah, sí? Sí, como el que rompiste, ¿recuerdas? Ajá. ¿Rompieron un chardonnay, Grand Cru? Sí. Error de atención. Espero que esto capte su atención. Cuesta 100 dólares la botella. Mejor cambiaremos al chardonnay de la casa. Seguro. Mil dólares. Podría ser peor. No puede ser peor. Gracias. Ah, oye, ¿cuántas de esas botellas tenemos? ¿Llevas la cuenta? Me detuve después del vidrio en mi mano. Nunca imaginé que mi papá tuviera idea de lo que hacía. Deberíamos venderlo. Por supuesto que no. Sí, escucha, está bien, está bien. Solo son botellas. Además, son recuerdos de ellos, no nuestros. Sí, escucha, está bien. Hijo, es bueno saber de ti. Papá, creo que me equivoqué. Creí que hacía lo correcto, pero... Dani, no puedes solo escuchar lo que ella dice. Debes escuchar lo que no dice. Ella quiere que acabe lo que empecé, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, ella quiere verte feliz. ¿Pero crees que es lo que ella necesita? No, no, no. Puede ser. Mira, hijo, te daré un buen consejo. Nunca serás más feliz de lo que ella es. No lo sé. Además, invertimos mucho y es difícil abandonarlo. Pero el dinero, si vendemos la casa... Pensarás que conseguirás lo que quieres, pero no lo vale. No sé qué hacer. Confía en mí. Sabrás qué hacer. O puede que no. Gracias, papá. Debo irme. Adiós. Arriba. No quiero que lo vendas. Ella ya lo vendió. Ella ya cambió de idea. Pero ya pagué por él. Se le devolverá el dinero. No quiero un reembolso, quiero el mueble. ¿Por qué quiere un mueble que se está rompiendo? Está bien. Lo siento. ¿Qué haces? ¿Recuerdas esa noche que me dijiste que si me preocupara por ti y la casa, igual que por los vinos, las cosas serían diferentes? Sí, claro que lo recuerdo muy bien. Puede que no siempre lo muestre. Pero me importas más tú que cualquier cosa. Más que mi trabajo, más que la casa y más que una colección de vino. Esta es la casa de tu familia y ahora es tuya. Quédatela, volteala, conviértela en un museo. Lo que quieras hacer, estoy bien con ello. Y cuando estés lista, si es que algún día estás lista, lo sabrás. No se trata de la casa, ni nada de esto. Se trata de ti y de mí. Solo no quiero ser una de esas parejas que ponen todo antes que ellos mismos. Y que después de tres años solo estemos viéndonos el uno al otro. Hagamos lo correcto. Donde estemos, estoy bien. Saldremos adelante. Cinco años después. Nuestro producto brinda la experiencia humana en cualquier lugar. Permitiendo que participen en actividades a miles de kilómetros de ustedes. Miren, no tendrán que quedarse encerrados en su oficina. El potencial no será limitado a su domicilio. Esto es más que una videoconferencia. No estarán atados a su oficina real. Ya que traerá la libertad que ustedes necesitan. Amo la paleta de colores. Mucha libertad y belleza. Podría admirarlo todo el día. Pero no puedo porque papi nos está esperando. Vamos. Uno, dos, tres. I want to run to the edge of the universe. Bring back a star that you deserve. Find my way back home. Find my way back home. I want to drive all night underneath the moon. Race into the sun that'll be here soon. Find my way back home. Find my way back home to you. I want to come. Hello sunshine. What's the world? What's a beautiful night? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!